El fuerte exabrupto que Verónica Lozano, 48, tuvo al aire este martes en su programa, Cortá por Lozano, Telefe, lunes a viernes a las 14,30, no pasó desapercibido, es que la conductora del canal de las pelotas no pudo contenerse. En medio de una nota por el escándalo que involucra a Rodrigo Eguillor, 24, el hijo de la fiscal de ejecución penal de Lomas de Zamora Paula Martínez Castro, acusado de abusar sexualmente de una joven. Una de las historias que compartió este martes Verónica Lozano en su Instagram. Los delitos que se le atribuyen a Eguillor, quien quedó detenido cuando declaraba ante la justicia por una segunda denuncia de hostigamiento que otra chica hizo en su contra, sumado a las actitudes de este, indignaron a la conductora. Había una cantidad de causas. La denuncia la hizo tu hermana y ustedes están cursando un proceso judicial. Tienen que llegar los medios. El igual va con todo, fue contra nuestra productora, amenaza, comenzó diciendo Verónica en su programa. Y agregó con ira en sus palabras, a nosotros nos chupa la cong. Así te lo digo, perdónenme si me tienen que sancionar. ¿Por qué no podemos tolerar más a estos tipos que son la mierda misma? No te podemos tolerar más, Eguillor, como te llames, nos matan, nos asesinan, nos prenden fuego. ¿Qué me invitaste a comer un pancho? Tengo que tener sexo con vos. No, mi amor, no quiero, no me gustas. Y lo peor es que hay muchas chicas que le ponen, potro, violame, estamos todos locos, ¿entendés? Es una locura, estoy indignada, y hay muchos varones. Hoy hablaba con los chicos, y me decían, a nosotros no nos representa. Adiós gracias, tiene otras causas por grumín, engaño pederasta, robo en un country, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar esto, sumó indignada, una de las historias que compartió este martes Verónica Lozano en su Instagram. Pero no solo se expresó en su programa. Sucede que la también psicóloga y actriz argentina se volcó a su cuenta de Instagram para seguir disparando, contra Eguillor. En tanto, agradeció todo el apoyo que recibió en las últimas horas por su sincericidio ante las cámaras. Primero, la conductora se burló del hijo de la fiscal Martínez Castro al compartir una captura de su cuenta de Instagram junto a la leyenda, pedile a mamá que llame a arroba Instagram, te cerraron la cuenta. Una de las historias que compartió este martes Verónica Lozano en su Instagram. Y luego de eso, escribió, gracias por todas las palabras de apoyo y aguante. Solo intento vehiculizar el hartazgo y dolor. Nos matan, nos queman, nos violan, nos descuartizan. El aparato judicial no escucha. Somos locas, exageradas y putitas. ¡Basta! ¡Nos tenemos los unos a los otros! ¡Nos estamos soles! La conductora se burló del cheto de Banfield. Instagram. Pero para rematarla, Verónica volvió a la carga este miércoles con una imagen de Eguillor detenido y a su lado opinó con ironía y junto a un particular emoticón. Mamita, tengo miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!